De las siguientes medidas que plantea Cambiemos para mejorar el problema de las lauchas galácticas en la ciudad, ¿cuál siente que es la más adecuada? A, la obligatoriedad del uso de barbijo, la privatización de plazas y parques, que es donde más se multiplican, o el rocío en avionetas de veneno. No, yo creo que entonces lo de plazas, ¿qué es lo que más se multiplica de qué? Las ratas Las ratas, y no hay forma de combatirlas Son unas lauchas que ahora vuelan No se puede creerme El diputado de Cambiemos, Jorge Corona, el otro día presentó un proyecto en el Parlamento para declarar la emergencia luego de la invasión de las lauchas celíacas que se encuentran en el Congreso. Entre los puntos se ubica la obligatoriedad del uso de barbijo El barbijo, qué sé yo, se tendría que usar todo el tiempo ¿Va a apoyar esa medida entonces? Sí, yo pienso que sí, pero bueno, qué sé yo, el barbijo me parece una exageración Yo viví la época militar, los que empezaron fueron los montoneros ¿Qué le parece que debería hacer el gobierno? ¿Hacer más cosas para evitar el avance del comunismo en Argentina? Lógico, lógico, lamentablemente está bastante avanzado Desde que Uruguay legalizó la marihuana cada vez más gente llega nadando por el Río de la Plata luego de que fuman el cannabis Le parece que el costo de los bañeros que se van a afectar a esta tarea le corresponde a Uruguay o a la Argentina Y Uruguay tiene que solucionarlo ellos Uruguay, si vende la marihuana que se joroben Desde que Uruguay legalizó la marihuana, cada vez más gente viene nadando por el Río de la Plata luego de fumar el cannabis Se van a afectar más de mil bañeros ¿Quién debería pagarlos? ¿Uruguay, que es el responsable, o la Argentina? De Uruguay Deberían meterlos a todos presos De modo que va a usar el barbijo Sí, sí, hay que usarlo, hay que usarlo Hace 22 días se reveló que los 22 países con mayor crecimiento lo hicieron con un dólar a 22 ¡Sexy Randall! ¿Y el dólar a cuánto debería estar? 22 22 y por ahí me parece que tendría que estar